En Tertuliacos, el programa número 23. Aquí, antes de empezar, simplemente quería decir que los videojuegos son algo maravilloso. Una persona puede ver un videojuego como una vía de escape, puede verlo como una novela, como una película, o simplemente puede ser como algo social, como lo que estamos haciendo aquí en Tertuliacos, que hablamos de videojuegos por placer. Entonces, simplemente quería decir eso y que, sobre todo, no seáis muy fanáticos. Importante, no seáis muy fanáticos. Os pierde, os pierde la visión. Así que, nada, yo creo que con estas breves palabras podemos comenzar con el programa número 23. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Zuko. Y lo siento mucho, pero hoy no puedo estar con vosotros. Estoy pasando por una gripe, estoy un poquito mejor, pero aún no tengo el cuerpo para grabaciones ni nada. Así que, bueno, siento mucho que no podré estar. Espero que os lo paséis muy bien, que estéis informando, que esta gente no os esté comiendo mucho la oreja. Y nada, un saludo. Muy buenas, muy buenas a todo el mundo, ¿qué tal? Josué, la verdad es que pasa que hoy estamos un día más en Tertuliacos. Hoy, Zuko nos ha puesto malillo. Si nos pasa un mensajito, lo pondremos, pero está malito. Está en la cama, así que hoy no nos puede acompañar, pero, hombre, tenemos ahí en Cádiz. Tenemos a nuestro compañero Jibuncher. ¿Qué tal, J? ¿Qué tal? Hombre, algún gaita no tiene que haber, tío, en el programa. ¿Aún estáis de carnaval o no? Bien, bien. No, ya no. ¿No? He mostrado de survival zombie. ¿Pero tú eres superviviente o eres zombie? Yo de espectador. Esta vez estaba yo en las gradas, las gradas. ¿Y qué has hecho? ¿Verdad cómo pasan los zombies y no te muerden? Sí, tío, me ignoraban los zombies. Qué bien, ¿eh? Como estoy delgadito, no tengo yo carne para ello. Estás enbanquillado. Enbanquillado. Pero guay. Estuve grabando y eso, y muy bien, la verdad. Muy bien. También tenemos por ahí a nuestro colega, el valenciano, que sí que sabemos que están los fallos. Los fallos de Valencia. Sí, sí. Que sí que sabemos que están los fallos. Sí, sí. Los fallos de Valencia. Y buenas a todos y a todas. Sí, en fallas, tocando las fallas, estamos. Sí. ¿Has quedado ya de las fallas y aún no han empezado? No hay que imaginaros. Pero sí, aquí disfrutando de la pólvora, de los ruidos, de no dormir por culpa de la orquesta. Y bueno. Pero bueno, valencian fallas. Ya está. Muy bien, muy bien. Como bien decía al principio, para nosotros un videojuego es algo más que simplemente una máquina en la que te sientas y ves una historia o machacas botones o simplemente te pones violento insultando a la otra línea. Vale, porque hay mucha gente que es así, está claro. Entonces, para nosotros los videojuegos son algo más. Entonces, simplemente este programa va a ser un poquito enfocado a lo que es la socialización del videojuego. Y otros muchos usos que pueden tener los videojuegos que la gente no le echa cuentas. Porque simplemente hay mucha gente que dice, bueno, pues videojuegos. Tío friki ese que se pone enfrente del monitor a jugar al GTA. Que salga a la calle a jugar a la pelota. También se puede utilizar de otro carácter, de otra manera. Así que nada, vamos a comenzar con el programa. Número 23 de Tertuliacos. El podcast de La Orden Gamer. Programa número 23. Vamos a leer los mensajes que ha habido del programa anterior, del número 22. Que fueron suscripción de juegos por The Glor, The Plus. Y ya estuvimos hablando un poquito de los juegos apocalípticos. Ha tenido 37 escuchas, 8 me gustas. Estamos subiendo en me gustas, ¿eh? Esto nos gusta. Que nos estéis escuchando y que además os guste. Estamos esperando que nos deis los nombres de alguna categoría. Hoy, por ejemplo, sesiones no vamos a tener porque queremos hacer un programa cortito. Porque queremos hablar principalmente de lo que hemos estado diciendo al principio. Sobre el tema de los videojuegos. Y nos pone un mensaje. Air Killer Spain. Lo primero es que soy muy malo para poner nombres. Así que no os puedo ayudar. Estábamos pidiendo los nombres para las secciones. Y lo segundo es daros muchos ánimos con el podcast. Y que sepáis que los de Airs Gamer. Airs Gamer es otro podcast. Que suele ser quincenal. Que la verdad es que es un podcast que está muy bien. Además que debe estar muy bien. Es internacional. Algo muy bueno. Porque aquí en Europa se piensa de una manera. Y en Sudamérica se piensa de otra. Y la verdad es que está muy bien en ese sentido. Porque al tener esos puntos. Siempre viene bien conocer lo que puede llegar a ser la unión de los videojuegos. Como puedes jugar con uno de Cádiz. Con uno de Valencia. O con uno de Sudamérica. Todo eso lo puedes hacer. Pues en Airs Gamer lo tienes ahí todo enfocado. Yo tengo un pequeño favorito en ese programa. Se llama Feigenator. Y es que es el cantante número uno del programa. Si lo escucháis ya sabéis quién es. Y pone. Y lo tercero es que... Vale, GR Wildlands. Imagino que será el Gorrecon Wildlands. Que le tiene atrapado. Que hasta he dejado el maravilloso mundo de Horizon. Pues mira, de los que estamos aquí. El único que ha probado Wildlands. ¿Eres tú no, Jota? ¿O tú lo has probado también, Yosu? Yo lo probé con Zuko. Lo probé. Yo no. De hecho... Tengo ahí pendiente de editar el video todavía. Yo estoy en el patio. Y como estaba en un parque de atracciones. Dije, toma por culo. Ni le di oportunidad. Es que a ti no te gustan mucho los mundos abiertos. Hombre, Witcher 3 me tiene loco. Bueno, Witcher 3, vamos, me tiene encendido. Encendido, la verdad. Bueno, y el Zelda también tiene mundo abierto. Yo tengo que probar este nuevo Zelda. Lo tengo que probar porque me tiene bastante enamorado. Sinceramente, me tiene enamorado, ¿eh? Me gusta... Es el mismo de la Wii U. Sí, a ver si lo puedo conseguir para la Wii U. Porque la verdad es que me gustaría probarlo. Porque ya que la Switch no me la voy a comprar. Pues me gustaría... Me gustaría probarlo para la Wii U. Porque la verdad es que... Vamos, pinta súper bien. Pinta súper bien. Bueno. He estado viendo... He estado viendo... Miles de vídeos. Miles de vídeos y cada vez que veo... Me gusta más. Pero ya estamos. Estamos siempre en lo mismo. Os tiene que gustar. O no os tiene que gustar. Porque no tiene por qué. ¿Sabes? No tiene por qué. Ya que estamos hablando de Switch. Esta semana... Las únicas noticias que ha habido... Han sido relacionadas con Nintendo Switch. La consola más vendida en su arranque. Y la consola que más bulos... Han metido en... En una semana. Porque por ejemplo... El emulador de... Nintendo Switch. Que se veía que era de Playstation. Era falso. Era falso. Han hackeado... Bueno, hackeado. Por decirlo de alguna manera. Han utilizado un exploit para sacar el... WebKit. O sea, el navegador web. Que es un Safari. Que... Eso. Tú coges la Switch y no tienes navegador. Pero bueno. Ya puedes verlo. Ya puedes verlo. Gracias a un exploit. Y... Es el miedo de Nintendo. Porque siempre que la han pirateado... Han entrado por ahí. Entonces... Ahí están con el miedo. Pero bueno. O sea... El navegador era evidente que estaba. Si no... Cuando vas a subir una captura al Twitter. O cuando vas a subir una captura al Facebook. Te... Tienes que hacerlo a través. De algo. ¿Vale? Entonces... Está sacado. Y... Si... Veis que ahí... Lo buscáis por internet. Y... Y os enseñan la manera de hacerlo. También... Han sacado... Eh... Un... De qué sistema operativo está hecho. A mí me parece muy... Muy buen sistema operativo. Es... Es... FreeBSD. Es una versión de Unix. Unix... Para los que no... Entendáis... Es en lo que está basado... MacOS o iOS. ¿Vale? Los Macintosh o... O los Apple. Los... Las tablets Apple. Los iPad. Y los iPhone. Entonces... Es una muy buena idea. Por eso... Es normal que esté... Que esté... Que sea tan fluida. Y que vaya tan rápida. Así que... Muy bien. Esas son las noticias que han sacado de... De Nintendo Switch esta semana. No sé... ¿Qué vais a opinar de Nintendo Switch? Yo realmente... De momento no la compraría. Realmente. Porque... Ahora mismo Nintendo Switch... Aunque tenga... Diez juegos... Nintendo Switch es... Diez juegos... Nintendo Switch es... Zelda. Josu. A mí no me tires de la lengua de la Switch, eh. No me tires de la lengua... ¿Por qué? No te me voy a dar lo de la Switch. A ver... Tú eres fan de Nintendo Switch. Tienes la Wii, tienes la DS, la 3DS... Tienes la Game Boy, tienes la Nintendo... Ya... No, no. Sí, hombre... Si tuve la pasta me la compraba también la Switch. Y no... Pero no de entrada. Eso es lo primero. De entrada no me la compraba porque... Como pasa o parece que pase, da muchos fallos las primeras. De todas las consolas siempre pasa lo mismo. Pero bueno... El otro día estuve viendo un vídeo sobre el tema de los fallos, ¿vale? El que sale de la pantalla que se le mete el acople de ruido, puede ser por un golpe. El que se pone la pantalla de dos colores, que se pone rosa o se pone amarillo, puede ser del pegamento de la pantalla. El que se apague la máquina porque estás jugando por sobrecalentamiento, a veces es normal. Si estás tapando la ventilación en tu ordenador, si tú tapas la ventilación, es normal que se apague. Yo creo que más que ha salido muchos errores, yo creo que están en internet a la gente que le ha salido de error y ya está. Vamos, porque lo de la patilla. Ah, es que se rompe la patilla meterla al dock. Hombre, es evidente. El dock está preparado para que tú metas la patilla dentro, no fuera. No sé. O si está apoyado en modo tableta y con los dos mandos en la mano, no se puede poner a cargar. Es evidente si el cargador está por debajo. ¿Por dónde apoya la tableta? Por abajo. Si está el cargador por abajo, es evidente que no lo puedes poner a cargar. No sé. He visto un montón de vídeos, tanto de errores, de fallos, que se queda colgado, etc. Yo creo que muchos, muchos, son porque somos tontos. O sea, porque somos tontos. Porque tú rayar el dock puede ser, según, puede ser, pero, no sé. Hay que ser un poco zaforas para meter la máquina de cualquier manera, no sé. ¿Igual lo podrían haber hecho de una manera o de otra? Sí, puede ser. Pero vamos. Yo, desde luego, de momento, yo no la compraría. Yo la veo muy frágil, tío. Muy poquita cosa. No sé. Hombre, a ver. Vamos, no la he visto en persona todavía, ni la he tocado ni nada, pero la veo muy poca cosa. Estamos hablando de una consola, ¿vale? No la voy a llamar tablet porque me han dicho de todo por privado por llamarla tablet, aunque es una tablet. La consola vale 300 euros. Tú la comparas con un iPad y el iPad tiene mucha más calidad. Un Samsung Galaxy S7 tiene mucha más calidad. Claro, ¿cuánto vale un iPad? 700, 800. ¿Cuánto vale un Samsung Galaxy S7? 700, 800. Entonces, hacer una consola en base Unix, joder, de estas calidades, en 300 euros, y jugando a ese Zelda, está muy bien. Está muy bien. Pero es que solo es Zelda. Me voy a ir a la página de Vandal, que es donde sacan todos los lanzamientos, y me voy a poner los juegos... Me voy a meter en Nintendo Switch. Vale, Nintendo Switch, lanzamientos en Vandal.net. En marzo ha salido el 9 del 3, Blaster Master Zero, el 9 del 3, Neo Geo NAM 1975, y Snake Pass. No salió ninguno más. Muy poquito, muy poquito juego. Estamos hablando de que es Nintendo Switch. Claro, es que, joder, es normal que no haya prácticamente juegos. Sí, pero, jolines, no me jodas. A ver, el lanzamiento, Un 2 Switch, Fast RMX, I Am Setsuna, Just Dance, y el Metal Sluge. Aparte del Zelda, ¿vale? Es que, hay 10 juegos. Me explico. Vosotros os vais a poner a jugar, vais a estar deseando jugar, o juegos que van a salir. Wall of War. Wall of War es un juego que jugué yo en... Vamos, ni lo sé. Yo creo que lo jugué hasta en Windows 98. The Blinding of Isaac. The Blinding of Isaac. Ese lo jugué en PlayStation 4, que hace, ni lo sé. Little Inferno, también. Hace, ni lo sé. A ver, que vale, que sí. Es una consola portátil y te la puedes llevar a cagar y te la puedes llevar al bar. Que dura, más o menos, 3 horas, con una resolución de pantalla a brillo medio, y con el Zelda, unas 3 horas de batería. Está muy bien. 3DS no dura tanto. A ver, si la pones a tope no dura tanto. Y con el 3D, entonces, a máximo rendimiento, ya me parece que 3 horas está muy bien. Pero, por ejemplo... ¿De qué jugar 3 horas seguidas? A Zelda, por ejemplo. Puedes jugar 3 horas seguidas, sin necesidad de cargar la batería. Es que es también... No, no, pero que si tú la juegas... Yo con una portátil... ¿Tú la jugarías? Con una portátil, no. Con una portátil, no. Ya, pues por eso. Entonces, por eso lo digo yo, que la gente que se queje, no lo entiendo tampoco. Claro, es que lo que estamos hablando, vamos a ver, si tú quieres que una batería de esta, de este tipo de portátil, te dure 8 o 10 horas, te va a costar cargarla 2 o 3 días. El tipo de batería que necesitan meter ahí. Entonces, no sé si compensa. Y de noticias, yo creo que poco más. ¿Tenéis alguna noticia vosotros? Porque yo, que yo sepa, no se ha hablado más. No hay mucho. ¿No? ¿El lanzamiento de Nier Automata, ¿la habéis podido probar? No. Yo que no he jugado a nada prácticamente. Yo le tengo muchas ganas a Nier Automata, el juego de Platinum Games. Y la verdad es que le tengo muchas ganas. Yo lo jugaré en PC, a no tener PlayStation 4, lo jugaré en PC. Y nada, en breve se está ya más efecto Andromeda. Bueno, se ha anunciado el juego de PCN Plus del mes que viene. ¿Cuál juego del PCN Plus? El Round to... Es que tenemos en Spangly, ¿verdad? Si no... Este juego, me parece que lo he hablado contigo antes. Este juego, si no me equivoco, ganó la PlayStation Experience de hace unos años. Yo no sé si sabéis lo que es la PlayStation Experience. ¿Sabéis lo que es? Los indies, ¿no? Es un... Los indies. Sí. No es que sea los indies. Es una especie de competición en la que te muestran... Es una competición, mentira. Joder, es una conferencia, ¿vale? Que se hace en California, ¿vale? Y te anuncian todo lo que va a sacar PlayStation, ¿vale? Todo lo que va a sacar PlayStation. Entonces, Down to Death, que lo pondrán el 4 de abril, que es justo el martes. Si no me equivoco, yo creo que ganó al premio de los indies de esa conferencia. No estoy seguro. La verdad es que pinta bien. Pinta bastante gracioso. Pinta bastante gracioso. Hombre, Sony en su línea, pero bueno. A ver, que tienes que probar los indies, que los indies siempre son buenos. Sí, pero siempre indie, indie, indie. Todos los meses, tío. No digo nada, que después me dicen que soy demasiado... Pero bueno. Ahí lo dejo. A ver, ¿has probado ya a Dijam o no? Todavía no, porque es que no estoy jugando apenas, tío. Llevo como una semana que no... Todo el día trabajando. Estoy muy liado con los diseños y no estoy jugando nada. Claro, claro. Pero bueno, antes de que terminé el mes, lo voy a jugar. Sí. A mí me parece que es un juego muy entretenido. ¿Tú lo has probado o no? Sí. Yo es que no lo tengo, el Plus. Bueno, yo jugué al Arcade, al que tú antes me dijiste esta tarde, ¿no? Eso es. Al Arcade, sí jugaba yo. ¿Y qué te parece? Medicina. Hombre, muy chulo, vamos. Yo me acuerdo de cuando jugaba yo en los bar en ese juego. Yo es que no sé. A ver, yo siempre hablamos lo mismo. Volvemos otra vez a la pescada ya que se muere la cola. Yo creo que el PlayStation Plus es... O el Xbox Gold. Que sí, que vale. Que en el Xbox Gold te están dando juegos que la gente quiere. Pero es que en mi caso, que yo soy la persona que prueba todos los juegos que pueda llegar a probar. Hay alguno que está muy bien. Alguno que está muy bien. Todos los días salen 7 o 8 juegos. Yo, por ejemplo, ahora no estoy viendo más que millones y millones de lanzamientos en VR. Que algún día los probaré. De hecho, ya tengo un amigo que ya me ha dicho... A ver si te pasa por casa, que me he traído las vive y a ver qué lo ve vos vas a hacer. Yo, uff. Me van a tener que ir todas las tardes allí. No sé. A ver, a mí me gusta. El tema del indie me gusta un montón. Me gusta un montón. Pero porque siempre intento ir a los eventos y ver lo que la gente... Es que es un método de publicidad. Es un método de publicidad. Entonces, siempre intento ir a ver los indies porque ya sé que los AAA o los bombazos los voy a llegar a probar. Los voy a llegar a probar y no me va a ser muy complicado. Entonces, siempre me intereso para alguno y conoces este tipo de juegos que quizás no te comprarías por 9 o por 10 euros. Pero que si te los dan en el Plus, desde luego que me los juego. Los juego y me los paso. Ya, eso sí. Por eso. Muchas veces yo creo que menospreciamos. Menospreciamos los juegos que nos dan. Pero bueno. ¿Ves? Y el Plus está un euro. Este mes está un euro el Plus, ¿eh? Que si no lo tengo es porque no quiero. Claro, si no lo quieres, no lo quieres. Pero metiendo la cuenta, ¿no? Para que te lo carguen el mes que viene, ¿no? Con el precio normal, ¿no? No, pero no, joder. Sí, así. Yo con la cantidad de juegos que tengo acumulados... No os podéis imaginar, ¿eh? La cantidad de juegos que tengo acumulados. Sí, lo imaginamos. No lo dices siempre. Hombre, no lo imaginamos. No sufras. Hombre, eso es lo bueno. Ya cuando te lo pases, joder. Lo bueno que tiene de no tener tiempo es que puedes jugar a lo que te dé la gana. Pero bueno. Pues nada, yo creo que podemos dar por cerrado las noticias. ¿O tenéis alguna por ahí? Pues... ¿El plus o un euro? Otra vez. Tiene que poner en plan gitano. ¡Un euro! ¡Un euro! ¡Un euro! ¡Nenas, que me lo quitan! ¡Que me lo roban! ¡A un euro! ¡Paradito! ¡Que me lo quitan de las manos! ¡Me lo quitan de las manos! ¡A un euro el plus! ¡No vaya a comprar el go! ¡No vaya a comprar el go! ¡Comprá el plus, niña! Pues eso, tío, claro. Bueno, yo el gol lo tengo gratis un mes y tampoco me lo pongo. O sea, que es que soy tonto. No me pongo ni el gol, ni el plus. ¡Hombre! ¡Vamos! Es Netflix, lo único que me pongo. Claro, es que tienes Xbox. PlayStation 4 tiene... ¿Cómo decían? PlayStation 4 tiene Horizon, Nintendo tiene Zelda y la Switch y Xbox tiene el Netflix. ¿Has visto el meme o no? ¡Claro! ¿Ves? La ignorancia, lo que hace. ¡Ah, el meme que lo hicieron! ¡Sí, sí! Es un meme que... Bueno, en realidad, yo también es verdad que utilizo la Xbox para ver Netflix. Además de jugar... Además de jugar... Los alzeros últimamente están invadiendo un poquito el grupo, ¿eh? Los alzeros ahí... Bueno, pero está la mano de hierro de Dittabucher y ya está. Dittabucher, Dittabucher. Es que no eres imparcial. Si fueras imparcial... ¿Cómo que no? No sé, tío, ¿qué pasa? No eres imparcial. La cabra la tira al monte. La cabra tira al monte. Tú lo que tienes que hacerte es comprarte las... Las Oculus... No, las de la PlayStation. Las gafas de la PlayStation. La VR. La VR, ¿no? La VR. Eso es. Tú píllate la A. Sí. Y... Si puedo enchufar ahí, Xvideos, pues mira. Sí, buen negocio. Le preguntas al pasado el Zoom. Ah, Xvideos. Xvideos. ¿No por no? Que depende de la VR. Ahí ya le saco partidos. Claro. Pues onda que no. Pues vamos a dar por cerrado las noticias y vamos a pasar el tema principal. Venga. Los videojuegos como terapia. Ya sabemos que los videojuegos son algo que a nosotros, a todo el grupo de tertuliacos y de la orden gamer, es algo que nos llena y nos satisface muchísimo. Entonces, hoy queríamos hacer un pequeño inciso para hablar sobre la conciliación, el acercamiento, el videojuego no es malo, los padres somos gamer y la familia solo quieren ir a pasear a la calle. Entonces, todo eso son un poco mitos, siempre y cuando se sepa tratar. Josu es padre de dos pequeños y tus hijos son gamer, ¿verdad? Son gamer, pero pros. No gamers, son pros. Pero pros. Hasta el de cuatro años. Hasta el de cuatro años ya sabe jugar mejor que yo, imaginaros. Y Jota también es gamer, con hermanos gamer. También es padre. Y compadres. Pero mi futuro hijo también será gamer. También será gamer. Igual que yo, que yo a veces juego con mi hija, a veces juego a la pelota, siempre me voy al parque, no jugamos nunca a la consola, ni vamos a eventos frikis, ni leemos cómics. Nada, nada, tú nada. Es veneno, como es veneno, entonces, pues... Es caca, es caca. Exacto, exacto. Siempre aquello que se dice de que los hijos hacen lo mismo que ven los padres. ¿Para qué se puede utilizar un videojuego, Josu? Pues, hombre, para ayudar a los nanos que están malos, por ejemplo, la página saque... ¿Cómo se llamaba? Esa que anuncia la televisión. JuegaTerapia.org JuegaTerapia.org es una asociación sin ánimo de lucro, que lo que hace es ayudar a niños con enfermedades, que es una fundación que nació hace unos añitos, y recogen pues eso. Van recogiendo las consolas y las portátiles de la gente que no utiliza y se las llevan a los hospitales. Entonces, pues los niños pueden jugar en los hospitales para curar o para cubrir un poquito, pues eso, la angustia y la ansiedad de los pobres niños que están... Decimos pobres, aunque ellos son súper felices, ¿vale? Porque saben en el momento que están y son súper personas y... Y son nanos, ¿verdad? Y son nanos, exacto. Nanos, nanos. La verdad es que ellos siempre están con... Una ayuda enorme. Enorme. Cuéntanos un poco, Josu. Pues por lo que yo he estado leyendo en la página esta, de la compañía esta, pone que los nanos, al estar jugando a los videojuegos, a las videoconsolas en general, pues dice que ya no están tan pendientes de su enfermedad, entonces no les hace falta poner tanta asedación, ¿no? Así los críos están más distraídos y no se fijan tanto y no lo medican tanto, y al no medicar tanto, no se perjudican tanto, y los padres están más contentos a ver sus hijos felices. Entonces, claro, es, digamos, un círculo que mientras que están jugando no piensan, no se medican y todo mundo feliz. Y eso, para los críos y para cualquier enfermo, estar feliz es muy importante. Es muy importante. Y si los videojuegos te dan eso, claro. Es muy importante. Por eso te digo que eso está muy bien, ¿no? Yo digo, eso, para que después digan que los videojuegos están violentos y cosas de estas. Eso, tienen que leer artículos de esta empresa para que se den cuenta que no solo son espadas, ¿sabes? Son más cosas que... Es cierto, sí. Hombre, la verdad es que un videojuego, por ejemplo, nosotros, el grupo de la Orden Gamer, nosotros, tertuliacos en concreto, nos hemos conocido a través de un juego en red. A través de un juego en red. ¿Cuánto tiempo llevamos? Tres años, ¿no? Tres años, por lo menos, jugando juntos. Dos, tres añitos, por ahí irá, ¿eh? Dos, ahí sí. Y la verdad es que, joder, sí que es verdad que a veces puedes conocer a el típico niño rata, por decirlo en un término que todo el mundo entiende. Y gente... Mi hijo. Y gente como nosotros, puede ser mayores de edad, menores de edad, gente buena en todos lados. Gente de calidad. Gente de calidad, exacto. Entonces, siempre hay gente mejor todavía que crea este tipo de fundaciones y gente que colabora con estas fundaciones. La verdad es que es algo realmente importante y realmente ayuda mucho. O sea, mucha gente... Además, estoy viendo que puedes donar tu consola o una consola. Exacto, exacto. La puedes mandar para la Orden. Eso es. Las consolas que no utilices, tú se las llevas y ellos pueden jugar. Está claro. Para todos aquellos que veis televisión, hay una canción que resistiré, que salen unos niños afectados de... Pero si vais a donar, si vais a donar, no mandar el Nomás Sky. Esto ya es mala leche. Es un gran juego, hombre. Es un gran juego. No te equivoques. Ostras, es que eres un fanboy. Ha ganado un premio, eh. Ha ganado un premio. No han ido a recogerlo, pero ha ganado un premio. ¿No han ido a recogerlo? No, no, no. Porque no se lo esperaban. Porque no han ido a recogerlo. No. No, no. Estamos ocupados. Esto no es de mentira, eh. Esto es verdad. Han ganado un premio, pero no... Pero no han ido a buscarlo. Lo que referíamos con el tema de JuegaTerapia.org es eso. Es una fundación y ayuda, ayuda a... También es verdad que ayudan con otro tipo de cosas, con Juguetos, con Toysharas, con Amazon. Hay gente muy famosa que hace... Con PlayStreet. La publicidad, exacto. Pero realmente lo que gusta y ayuda a que salgan de la monotonía y estén un poco más normales, ¿vale? No estén centrados, como decía Joshua en su enfermedad. También los videojuegos ayudan mucho a tener relaciones entre la familia. Yo, por ejemplo, con mi hija leemos cómics y jugamos a videojuegos juntos. No, como Joshua. Yo discuto con mis hijos para jugar a la consola. Yo discuto para poder jugar. Es que tú el Peggy te lo saltas. ¿El Peggy? Eso que es la cerdita esa, ¿no? ¿El Peggy es la cerdita esa? No, sí que es verdad que todos los niños se pueden volver adictos si no lo sabes llevar. No lo sabes llevar. Pero cierto es que si juegas con ellos, no sé, no hace falta jugar a GTA o jugar al Super Smash Bros. Simplemente jugando al Angry Birds. Te puedes jugar con un niño pequeño, con tu hijo, con tu hermano, con tu vecino al Angry Birds. Y puedes pasar una tarde y sentirte como si estuvieras en una familia. Mira, yo un buen recuerdo que tengo de jugar a la consola en familia fue una tarde aquí en mi casa, ¿vale? Jugando a Super Boberman, de la Super Nintendo, jugando a mi mujer, mi hijo mayor y yo. Porque el pequeño ojo todavía no lo manejaba. Oye, nos lo pasamos la tarde volando, tío, de puta madre. Y nos echamos una risa a los tres ahí, vamos. Por eso te digo que haces piña con la familia, coño. Y ya voy que sean pequeños o mayores. Porque también recuerdo jugar al Singestar con mis padres, mis tíos, mis cuñados y toda la familia. Y te echabas unas risas con el Singestar. O sea que... Está claro. Eso está guay. Está claro. A ver, pienso yo. Hombre, yo me acuerdo de bien pequeño jugar con mi padre al frog. A saltar la rana, a pasar por la carretera. Ya ves. Está claro. Mira. Yo con mi padre nunca juego en la consola, ¿no? Lo que está claro es que jugar no es... Jugar a videojuegos no es solo cosa de adultos. Porque hay muchos niños y cada vez más en las eSports. Y no hay más que verlos, ¿eh? Porque es que son... Vamos, nos dan 40 vueltas en las eSports. Hay un montón de jugadores muy jóvenes. Entonces, siempre y cuando se lleve todo bien. Y se trate, y se trate... Esto es, vamos, el nuevo cine. El nuevo cine. Es que hoy en día juega videojuego prácticamente todo el mundo ya. Bueno, antiguamente... Bueno, los que tenemos más de 30 años nos miraban raro, ¿no? Nos decían ir al viciado. No sé qué, porque la palabra es friki. Era viciado, exacto. Y gamer ni mucho menos no existía. No, no, no. Te llamaban viciado, viciado. Viciado, que te vas a quedar ciego. No sé qué. Y la verdad que... No sé, te regalaban un juego. Te compraban un juego con un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Porque parecía que estaba haciendo algo extraño. La verdad. No, hombre, no. No, pero merecieron antiguamente, ¿sabes? La época... De la NES o de la Mega Drive. No, hombre, la verdad es que eso es un mito. O sea, tú ahora mismo te vas a un bar y tú ves a padre, madre, niño, móvil. Siempre. O sea, tú te fijas, siempre. Nosotros, a ver, yo en mi familia, pues eso, tengo una niña bastante movida. Alguna vez, no te voy a decir que no le hemos puesto el móvil, pero lo que es el conjunto familiar en ese sentido está un poco más dividido que antiguamente. Antes te clavaban una colleja y no te canteabas en tres meses. Entonces, los videojuegos unen, claro que unen, pero hay que también saber llevarlos. También ahí tiene sus pros y sus contras, porque, hombre, yo no sé vuestra zona, pero por aquí ya no se ven tanto... Vamos, yo no veo ya niños jugando en la calle con la pelota, ni nada de eso. Sí, aquí sí, aquí sí. Pues yo esto ya no lo veo tanto, ya. Eso es porque... O prácticamente no lo veo. Eso es porque... Que no vas al parque. No, sí, pero este va al botellón, ¿eh? Yo voy al parque A. Este solo ve... La verdad es que los videojuegos, aparte de fomentar un poco la agilidad y la imaginación, porque hay juegos educativos que te hacen ir a... te hacen evadirte, ¿vale? Pero realmente te hacen mucho más ágil. Sí que es verdad que lo criminalizan como que es algo que te hace perder el tiempo, pero realmente no... no es así. Vamos, yo lo veo como que no es así. Que es que los videojuegos ayudan, ayudan y mucho. Ya no como hemos hablado como juego de terapia, digamos, estamos... Hay muchas cosas que te pueden facilitar. La memoria cognitiva y la memoria cinética se utiliza mucho en el mundo de los videojuegos. La memoria cognitiva es la que aprendes sin darte cuenta. Por ejemplo, tú sabes coger un mando y ya sabes cuál es cada botón. Tú sabes que este botón, sin mirar, salta. Entonces has aprendido. Tú sabes que este botón te hace correr en este juego y en otro. Y has aprendido. Entonces estás fomentando la memoria cognitiva. Entonces, eso es muy bueno para los niños. Para los niños, bueno, y para los otros niños. Esa evolución la noté yo. Esa evolución de apretar los botones me recuerda a mi hijo pequeño Samuel. Que cuando cogía el mando no tenía ni idea. Vamos, se movía hacia atrás y hacia adelante y poco más. Y cuando se pasó su primera pantalla de Super Mario World, macho, me hizo una ilusión increíble. De verdad, dije coño, se ha pasado una pantalla de mi hijo con cuatro años. Y yo no tenía ni idea con esos años de jugar. Y la verdad es que sí, sí, tío. Aprendió y se la pasó. Oye, oye, y no sé, un recuerdo. Se terminó el Kirby Dream Land de Nintendo 64 hace unos meses. No tenía cinco todavía. Y ahora ya tiene cinco años. Y se lo pasó completamente ella. O sea, entero. Ya sabía cuándo hay que saltar. Sabe cuándo hay que respirar para volar. Estamos hablando que sí que es un juego muy lineal. Pero, y eso lo aprendes a base de... La memoria cinética, porque tú en ese momento ves dónde están todos los reflejos y todos los detalles. Y la memoria cognitiva, porque si ella no sabe que si pulsa muchas veces vuela, no lo aprende nunca. Cierto es que los ratillas se nos comen. Se nos comen los ratillas. Y es una pena porque... Porque... A ver... No... Es que no sé. Es que cada día hay más. No habría que cabrearse. Cada día hay más. No, pero eso es norma que cada día haya más. Lo grave es que los haya, pero con pelo ya donde... Con pelo ya de los huevos, vamos. Hablando claro. Hombre, a ver. Yo a veces soy un paparrata, ¿vale? Porque a veces me cabreo. Pero... Vamos a ver. Tengo dos dedos de frente. No me voy a poner a insultar al que tengo al otro lado de... Al otro lado de la línea. Que si no... Pues yo no me cabreo nunca. ¿Ves? Yo no. Nunca. Vale. Es que no ha sido de nada cabrearse con los videojuegos o con la gente que juega. Macho, son las gilipollas. Claro. La verdad. Pero... ¿No? ¿Tú has jugado en competitivo y te han estado dando por el saco millones de veces? Hombre, yo he jugado en competitivo y nunca me lo he tomado en serio. Es que no es lo mismo. Vale. Entonces vas bien. Entonces vas bien. Yo te lo digo, mira. Más que nada cuando empecé a jugar con vosotros al GTA. Que me decían, ¡guau, juegad al GTA! Que jugamos todos juntos. O sea, ¡coge la moto! Yo no tenía ni puta idea de coger la moto en el GTA. Y todo el mundo, ¡va, tío, que no sé qué, no sé cuánto! Y yo pasando del tema totalmente, me echaba unas risas y entonces me perdía. O sea, que realmente nunca me lo he tomado en serio, ¿sabes? Entonces, me da igual, ganas que perder. Tampoco... Así es como tiene que ser. Así es como tiene que ser, la verdad. Sí, pero eso no se lo he inculcado a mi hijo, ¿eh? Porque cuando se enfada a mi hijo, arde Troya, ¿eh? Es muy mal, muy mal, muy mal. Claro que es muy mal. Los videojuegos no te hacen violentos, los videojuegos no te hacen violentos, lo que te hace violentos es el lag, tío. El lag, ¿verdad? No, eso es lo único que te hace violento, tío. O el lag o tu madre llamándote, niño, ven pa' acá, te deja la persona, que no puedo pausarla, que es online, ¿no? Eso también, eso es mi mujer con mi hijo. O tu madre, o tu novia, o la mujer, ¿eh? No, yo a mi mujer hago caso, porque si no, duermo en el sofá, o sea que no pasa nada. Ah, bueno. Si dice que lo apague, lo apago, agacho cabeza y ya está, ya no pasa nada. Anda, que no. Ay, que madre mía, que más chido. Sí, sí, yo soy muy así. Pues, yo creo que poquito más, la verdad es que no nos da pa' mucho más el programa, porque lo hemos dicho todo. Lo hemos dicho todo y eso, que seáis un poco conscientes de que un videojuego no es veneno, por supuesto. Leerle un cómic a una persona chiquitina, que está aprendiendo lo que es la vida, tienes que saber qué cómic elegir. Está claro que no le puedes leer un Kikas, por ejemplo, porque leerle un Kikas a tu hijo de cuatro años se puede traumatizar, pero tienes un montón de cómics. A mis hijos le leo el jueves, ¿eh? Yo a mis hijos le leo el jueves y no pasa nada. Ya estamos siempre políticamente incorrecto. Yo debo decir que tanto los videojuegos como el mundo friki, digamos, todo lo que le engloba, da igual lo que sea, está ya muy normalizado ya en nuestra sociedad, digamos. Claro. Vamos, el evento que hubo aquí de la survival zombie, por ejemplo, se apuntaron más de 1.400 personas y cada vez que hay un salón manga o un evento relacionado a esto, se peta de gente, tío. Es que es normal. Mucho postureo. Sí, hombre, la verdad, en estos eventos se apunta muchísima gente que no está metida en el mundillo o que no le gustan tanto los videojuegos. Pero ya es un paso, ¿sabes? Ya es un paso... Aquí en Zaragoza, dentro de poco, dentro de poco es otra survival. No sé si es la semana que viene, aquí en Zaragoza, pero es que no sé si es survival. Espérate, que lo voy a buscar porque lo he visto antes y te lo digo exactamente porque es una apocalipsis zombie. ¿Serás capaz de sobrevivir? Supervivientes y zombies. Imagino que sí, pero realmente dura dos horas. No toda la noche, como vosotros. Sí, aquí fue desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Fue el Zosukocha tremendísimo. Casi nada, casi nada. Yo creo que aquí en Valencia, no sé si será lo mismo, pero yo creo que aquí en Valencia se hace algo parecido hace mucho tiempo ya. O sea, no sé si será un survival zombie. Sí, será lo mismo porque sí que en Valencia sí que lo he visto. Hay unos que iban por ruta por toda España y lo mismo. Joder, es que estamos hablando todo el rato lo mismo. Es muy bueno para todos el normalizar todo esto porque irte a un survival zombie no te hace un asesino. O sea, un jugador de rol, que los jugadores de rol matan a los niños. Es un mito. Los videojuegos igual, ¿no? Soy Jural de la Rivia y te corto la cabeza. Pero me jodas. Joder, ¿no os acordáis? El chico este hace un montón de años que dice que habían matado a sus padres por el Final Fantasy. Sí, sí. ¿Por lo que habéis visto eso? A ver, es que, vamos a ver. Hace un montón de años, ¿ves? También es verdad que hace poco Mary Station dijo que el porno ha descendido en internet gracias a la Nintendo. No sé, es que hay tantas chorradas y uno entre un millón. Es que, joder, vas por la calle y se ha matado uno. Hostia, pues es que las calles son asesinas. No, no, no son asesinas. Ah, no. No, joder, tú vas en el coche. No sé, es que es un poco demasiado mito, demasiado mito. Los videojuegos son buenos. Si no, no estaríamos hablando nosotros de videojuegos. Estaríamos hablando, pues yo qué sé, de la pelota de fútbol. Del gym. Del gym. Cosas buenas, el gym. Hostia, macho, pagar por ir a cansarte, ¿eh? Ya ves. Pagar por ir a cansarte. Bueno, yo voy a vender la Play 4 en el equipo por el Merge. Ah, pues sí, estaría bien. ¿Será que te hace falta, macho? Estás gordo para ir al gimnasio. Ten cuidado. Está en un suspiro. Hombre, yo soy pura fibra. En los CEOs. Sí, 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 sí. Madre mía. Estamos desvariando, ¿eh? Estamos desvariando mucho. Es que no hace falta Zuko, güey, para tener aquí seriedad. La mente seriedad. Se nos pone incoherencia. No, hombre, que... Zuko, te echamos de menos. Zuko diría... Mis hijos serán frikis. He estado todo el día trabajando. Me he leído un cómic. He ido al cine. Y ya está. Me he pasado 100 juegos. Qué cabrón. Ahora, con la excusa de la fiebre, me he pasado 150, en vez de 100. O lo veré yo prontito aquí en la retrochiclana. Ay, ay. El día 7, 8. Es verdad. Muy bien. Qué pena que estéis a pejos, oye. Qué pena. ¿Verdad? Claro, es que vivimos al ladito y nunca nos venimos. Al otro lado del río. No sé si se para un río de allí, pero vamos, al otro lado del río. No, el río no se para. Bueno, como no sea el río mierda este de Río Iro, de Shiglana. Falta que no. El río se ha bien soltado. Pues... Con esto, yo creo que por hoy, vamos a dejar finiquitado el tema. Y... Vamos a pasar a hablar de lo que hemos estado jugando estas... Estas semanas y tres días, porque estamos grabando a miércoles. No hemos podido grabar antes, porque está aquí todo el mundo. Está friado. Está tan malo. No sé por qué salís a la calle con el culo al aire. Con el culo al aire. Es que yo últimamente asumo mucho el culo. ¿Verdad? Ya os contaré qué quiere decir eso. Ya os contaré. ¿A qué has estado jugando esta semana? ¿Yosu? ¿Arter? ¿Yo? Pues lo que estoy jugando ahora mismo. ¿Cómo no estoy hablando con vosotros? A Liberty City. ¿En serio? De GTA. ¿Estás jugando a la consola mientras haces el programa? Sí, sí. Porque mostrándome de los niños, estoy aprovechando la consola ahora. Es un jugador de pro, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues nada, he jugado a ese, porque es que... Bueno, realmente el juego me lo regaló un amiguete que siempre me está regalando cosillas. Sé que me regaló la Mega Drive, sé que me regaló la Xbox. Y el City Story es el que salió en PSP, ¿verdad? Sí. Entonces, ese sí que me lo he pasado. Ese sí que me lo he pasado. Yo estoy en el. Para mí mismo. Y nada, ya el móvil, he jugado al Clash Royale, como un niño rata en Torrela, también. Porque aquí, como mi familia, todos jugamos al Clash Royale y tenemos un clan y todo, pues le damos duro al Clash Royale. Y sí, sí, es que ya te digo. ¿Y qué base he jugado? ¿Algo más? He jugado. Ah, el Final Fantasy que dieron en la PlayStation gratis. Es lo que he pixelado. No lo he probado, ¿qué tal está? No, pues yo he estado jugando. Pues un mata-mata con espadas y combos. Ah, pues entonces me pondré a jugar ahora. En cuanto pueda me pondré a jugarlo, porque... ¿Es así rollo pixelado o qué? ¿Jagares las pixeladas? Lo lo probaré, lo probaré. Pixelado, tío. Está guay. Yo me he sacado los trofeos y todo en esta tarde, imagínate. O sea, soy un pam. Lo probaré, lo probaré. Lo probaré porque no... No he hecho... No, no. No he hecho... Lo he descargado, lo he descargado, pero no he jugado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más has jugado? ¿Qué más has jugado? ¿A WhatsApp he jugado? ¿Tú también? No, ya está. No he jugado nada más porque... Son... No, que son fallas, macho, y ya deja de jugarlo como son fallas, ya... La gente que pide que se va a la calle a ver las luces. Las luces, las fallas, la maceta, la despertada, la plantada... Este año no ponen una Play 4, ¿no? Para meterle fuego, ¿no? Que un año lo pusieron. Sí, el año pasado, el año pasado. ¿El año pasado fue? Sí, una presentación de Uncharted. Sí, verdad, verdad. Hombre, pues yo este año no he visto ninguna... Las pocas fallas que he visto aquí por mi barrio no han puesto ninguna consola, la verdad. Seguro que hay alguna ahí por ahí. Si hay alguna, mandaré una fotillo ahí a la orden gamer y la comentaré. Vale. Claro, claro. ¿Tú a qué has estado jugando, Jota? Yo he jugado un poquito, pero he estado jugando al Borderlands 2. Que la verdad que me está encantando ese juego, me está encantando. Además he visto una oferta muy buena del... Vamos, de la Remar... 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 Coño, no me salas, me cago en la putz. Remasterización. Y... Y... Y se me queda ahí todo pillado. Es que Play 4 se dedica a remasterir. ¿Cómo? 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 ¿Remarstarle? ¿Qué? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Remasterización, coño. Muy bien, muy bien. Dios mío. Y... He visto ahí la... La ofertita y la verdad que me tienta, la verdad. Y nada, y he estado jugando al FIFA y ya está. ¿En serio? ¿Estás jugando al FIFA? El hombre que sabe lo que tiene gráficos y buenos juegos. Se me pone a jugar al FIFA. ¿Estás perdiendo facultades? Estamos desgrediendo. ¿Estás perdiendo facultades? Yo... Estoy perdiendo, tío. Yo jugando al GTA, tú jugando al FIFA... ¿Esto qué está pasando? No, habla con propiedad. Estás jugando a un GTA que yo me he pasado. O sea... Es más complicado todavía. Yo me terminé en GTA. Es cuenta bien, ¿verdad? Necesitamos hacer un juego. Pues... Yo os vais a sorprender porque yo también he estado jugando. De hecho, me he pasado un juego. ¿Es jugada? Joder, está escondido, ¿eh? Mira, da la casualidad que fui al game para probar a ver los típicos juegos de segunda mano y leo 2x1. Pues mira, me llevé el Lego Batman 3 y me llevé el Batman de Telltale y fue a meter el Batman de Telltale y en 3 días me lo he acabado. Me lo volveré a pasar. ¿Cuántas horas son eso? Son 10 horas, son 5 capítulos. Son, digo, 5 episodios y son 6 capítulos en cada episodio. Pero... que son 2 horitas cada episodio. ¿Cuál es el tema? Me lo volveré a pasar porque quiero ver... las otras acciones porque... quitando que alguna vez no se traducía que seguía el texto en inglés. El juego está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Además, está muy bien enfocado. Está muy bien llevado. Está muy bien enfocado. Ya todas las aventuras gráficas de Telltale ya me gustan. Y este, joder, tuve la oportunidad y de hecho, ya sabéis que soy de los de comprar y vender. Este, me parece a mí que no... que no se va a ir de casa. Mira, una cosilla que hay que decir, perdón. He visto el Fallo 4 muy barato en el store. No sé si eran 14 euros. Puede ser, lo habéis visto o algo. Pues está baratísimo. Un juego de 100 o 100 euros. No me hagáis caso, ¿eh? Que lo he visto muy barato. No sé si es tan poco, pero me ha llamado la atención, ¿eh? No lo sé. Pero abajo mucho de precio. Si os interesa... O sea, ese precio me lo pillo. Por 14 para abajo. No lo sé. No creo que me digáis nada después, pero... Porque es que me parece muy barato, la verdad. Hombre, pues por 14 euros... A ver, mira, yo tengo el Fallo 3 que me costó 8. Lo tengo ahí aparcado porque no me termina de llenar. No me termina de atrapar. Pero, claro, es que estamos hablando. Estoy teniendo mucho el 3. Bueno, llevo 80 o 90 horas en The Witcher 3. Y meterme en otro juego de 100 horas, la verdad es que... Eso es verdad, eso es verdad. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Es complicado. Porque es que jugar esta semana... He estado jugando, ¿eh? He estado jugando al Lovers con mi hija. Al Clicker Heroes con mi hija. La dejé ahí dándole al botón, matando muñequitos. Estás jugando al Aventure Pop con mi hija. Y lo más sorprendente, estás jugando al Perle con mi mujer. ¿Al cuál? Al Perle. Este es un juego de... En el que sale la portada a un unicornio. Que es de bolita. Es de ir... Tú lanzas una bola y como las bolas estas que caen y caen... Y van quitando piezas... Van quitando piezas... No sé. Es de Ubisoft, si no me equivoco. Lo dieron con el gol hace tiempo. O no, miento. Es de EA. Porque creo que estaba... Ah, te lo digo. De Pop Pack. Pop Pack. Joder. El juego este de móvil, coño. Nunca me sale, ¿eh? Nunca me sale. También ganó un premio. Basta. Un premio. Mira, ¿ahora qué dices eso de tu mujer? Tal vez cual. El otro día, no me acordaba, le pedí a mi mujer un Burnout. De Xbox, la primera. Sí. Porque nos recordaba a lo del Play 2. Cuando éramos novios, jugamos en el cuarto al Burnout. Y lo vi en el Warrapop por seis pavos. Y al final lo saqué por cinco. Muy bien. O sea que... Bien. No me acordaba. No me acordaba, ¿eh? Muy bien. Pues el Perle este, ya te digo, el Perle... Tú lanzas una bola y va golpeando con el resto de bolitas que va haciendo desaparecer. Bueno, ahí estuvimos picados. Algo que me sorprendió bastante. Que quisiera jugar. Joder, a mí... Bueno, poco a poco. ¿Verdad, no? No, no, sí. No. Ella es anti... Anti... Videojuegos. No le gusta. Dicen que... Ella dice que es una pérdida de tiempo. Bueno, vea lo que tiene que aguantar, ¿no? Bueno, bueno, a ver... Mi niña juega, mi niña juega. Pero hay que estar controlándola. Hay que estar contactado. Porque no sabes a qué va a jugar. No sabes con quién va a jugar. No, la verdad es que esta semana me ha cundido, ¿eh? Me ha cundido. De hecho, a ver si continúo Witcher 3, porque yo creo que me queda ya... Solo... Solo la última... Ya lo diré. El último corte, porque estoy ya a punto de ir a... A una zona. No te voy a hacer spoiler, porque tú no has llegado. Entonces... Jura. Vamos, bien, bien. Sí, sí. Witcher 3 me está dando... Muchas alegrías. A ver, me parece un juegazo. Sí, un juegazo, tío. Gracias. Y nada. Con esto podemos dar por cerrado el programa. ¿Qué os parece? Tengo que hacer spam, tío. Claro. A ver, ¿dónde te puedes seguir? A ver, ya tenemos cuenta de Instagram de La Orden Gamer. La Orden Gamer. Sí. En dos días hemos tenido ya 100 seguidores. O sea, seguidores que no tienen nada que ver con el grupo de Facebook. O sea, que son externos, díganme. Muy bien. Aunque va la cosa bastante bien. Va la cosa muy, muy bien. La me va. Con que ahí podéis seguirnos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Bueno, Twitter es la cuenta de cada uno. La mía es J.Bonser y en YouTube también. Pero vamos. A mí me han puesto... ¿Qué creéis en Instagram? ¿Qué? Me han puesto en el Instagram con mi cara de perfil. De perfil, de perfil. Está muy guapo, hombre. Está muy guapo. Me he cambiado la cara de perfil tanto en el Twitter como en el Facebook. Ahora sí que tengo una cara de perfil. Ya veis. Gilipollas. Parece que una moneda de... Qué saco de tío, ¿eh? Parece que una moneda de 500. Ostras. Así es, así es. Así va España, así es. Y nada, que se metan en la orden gamer, ¿o qué? En el Facebook. Hombre, claro. No vamos a regalar juegos. O sea, meteros y hablar con nosotros. Pero no debes... Bueno, por ahora, ¿no? Por ahora. Hombre, a ver si nos regalan alguno. Yo, mira, que si se meten y quieren jugar con nosotros a Evolve, que ya estará disponible a lo que esté subido el podcast. Yo encantado, ¿eh? O sea, ¿podemos hacer un torneíto de Evolve o qué, eh? ¿Hacemos un torneíto de Evolve? Pues sí, sí. La verdad que estaría bastante bien. Estaría guay. ¿Ahora qué lo van a poner? Tú, yo es uno. Tú, yo es uno. Tú, yo es uno. Hacemos uno de Dishjam. Hacemos uno de Dishjam. Yo me puse a ver gameplay y la verdad que está muy guapo, ¿eh? Como evoluciona los picharracos. Está muy bien. Lo que pasa es que es lo que te dije, lo que dijimos el otro día en el programa. Sin amigos, no vale una mierda. Porque para jugar con Ineis no merece. Hombre, lo vamos a tener fácil porque lo vamos a tener todo. Bueno, bueno lo que tengamos la guapa, ¿eh? Sí, está claro, está claro. Pero sí, sí, va a haber mucho nivel. Va a haber mucho nivel y nos van a dar pal pelo, ¿eh? Yo te aviso. Sí, sí, sí. Yo te aviso. Ah, pero bueno, haremos un equipito bueno de cazadores de la orden. Ahí, ahí. Pero si jugamos en el 4 contra 1, nadie tiene que decir quién es el bicharraco, ¿eh? No lo puede decir nadie. Eso no sé yo, compaña. Hay que dejarlo que si no, no tiene gracia, joder. Pues nada, en Yosu, ¿dónde pueden seguir? Pues en el Instagram, como RetroYosu, en el Facebook como mi nombre personal, que ya siquiera lo ve de Guaran, pero yo no lo voy a decir. No. Y poco más, ¿por qué no? Qué misterioso. Hombre, es Yosu el Valenciano. Yosu lo pone claramente, Yosu el Valenciano. Yosu el Valenciano, ¿no? Yosu el Valenciano, así es como lo pone en el Facebook. Y tú pones Facebook, Yosu, Yosu el Valenciano. Y el primero que sale. Ahí está. Está más bajo con una chaqueta negra y tus coletas. ¿Oye? Y nada, a mí me podéis seguir en... Prefiero que me sigáis en Facebook, en qué pasa con Mundo Friki. Más que nada porque el Twitter lo tengo de rebote. No... Es que Twitter me agota. Twitter me agota y me da mucho trabajo. Entonces utilizo más Facebook que Twitter. Ya sé que Twitter es mucho más interactivo y todo lo que queráis, pero... Aunque también lo uso, pero menos. También tengo el Instagram, el YouTube y sobre todo el blog. Podéis entrar a través de www.quepasaguioncortoco.com O en quepasacohd.blogspot.com Y en La Orden Gamer, que es donde estamos todos de tertuliacos y todos los que quieren jugar con nosotros. Así que ya sabéis, si queréis hablar de videojuegos, si queréis disfrutar con nosotros jugando a videojuegos o hablando de videojuegos, ya sabéis que estamos aquí en La Orden Gamer siempre. Así que lo he dicho. Un placer y nos... Las 24. Las 24. No. Las 32. 32 horas al día. Lo he dicho. Y para las gamers también. Las gamers. Tú quieres una mujer gamer y vas a tener un problema cuando quieras jugar a Witcher. Solo se juega con una. Te aviso. Verdad, verdad. Es verdad. Bueno, como dice Marco, ¿no? Que juegue con el Jotchi de la punta roga. Anda, tira. Ya lo estamos. Tienes que poner la puntillita. Tengo que meter la censura al final. Lo he dicho. Somos La Orden Gamer. Tertuliacos. Y lo escuchamos en el próximo podcast. Un placer. Hasta la próxima. Hasta luego. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.